Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nos encontramos ubicados en el barrio Casa de Piedra, muy cerca del cruce de las calles 9 y 4. En este lugar, en horas de la tarde del domingo, se produjo un robo domiciliario que derivó en que la intervención de los propios afectados y vecinos lograra la detención de un individuo que luego se completó a partir del trabajo de la subcomisaría 55. Esto se reitera en varios episodios que en toda esta secuencia de barrios, Pájaro Azul, Casa de Piedra, Jamaica, todos los barrios que están en este sector, Jockey Club también, están registrando una serie de robos domiciliarios que está empezando a preocupar a los vecinos. Naturalmente, este episodio tiene la particularidad que la oportuna intervención de los afectados derivó en que se lograra detener a uno de los implicados en estos hechos. En 19.20 nosotros recibimos un llamadito del comando de emergencia 9.11 informando ahí que unos vecinos tenían reducido a una persona que había intentado ingresar en un domicilio ahí del barrio Casa de Piedra, en la intersección de las calles 4 y 9. Así que bueno, ante eso se dirige una comisión policial al lugar, quienes contatan veracidad de lo sucedido, entrevistándose en primera instancia con el damnificado, quien el damnificado da cuenta que en ocasión que iba llegando con su hijo a su domicilio, observó que las luces del mismo se encontraban encendidas. Ante esto le pareció sospechoso porque ellos al salir habían dejado todo apagado y bueno, cuando ingresaron se encontraron con una persona de sexo masculino en el interior que estaba apoderándose de elementos de su propiedad. Ante esto, bueno, lo reducen, se origina un forcejeo y posteriormente dan intervención acá a la unidad policial. Ante esto, bueno, nosotros inmediatamente nos comunicamos con la fiscalía en turno, dando cuenta de esto, quienes disponen la detención, como así que se convoque al personal del gabinete criminalístico para que trabaje en el lugar y al área de investigaciones judiciales para que trabaje sobre sistemas de cámaras en caso de haber en el sector. ¿La persona cuenta con antecedentes? Esta persona sí se encuentra identificada, en este momento quedó a disposición de la fiscalía a la espera de la formulación de cargos que seguramente se va a realizar en el día de la fecha una vez que tengan todas las causas judiciales como para poder hacer la formulación de cargos. ¿Portaba algún arma, algún elemento con el que pudiera amedrentar a las personas a las que eran sus víctimas de robos? No, 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 al momento en que arribó el personal policial le efectuó el cacheo de rigor a esta persona y no tenía ningún tipo de arma de fuego ni arma blanca ni nada por el estilo.